Esta es, como tú dices, Angélica, querida, la cuarta historia de esta jornada de Aquí Somos Todos. Amber, ¿cómo estás? Bien. Valentina, ¿cómo estás? Bien. ¿Perito? Bien. ¿Dónde está Rex? Esa es la pregunta que se está haciendo ya prácticamente casi todo Chiloé, porque están buscando a Rex. ¿Qué has sabido, Carito, de tu perrito? Me dijeron ayer que lo habían visto ese día del incendio. No. Que lo habían llevado arriba de la parroquia y los de la veterinaria bajaron a buscarlo y creo que en el camino se les arrancó. Pero es una buena noticia porque me da a entender de que está vivo y que anda por ahí vagando. Eso es bueno, porque tú en un momento pensaste que cuando se arrancaron producto del incendio, se había quedado encerrado. Sí, pensamos que había quedado debajo de la casa, pero si me dicen esa cosa, para mí es una alegría tremenda cuando me dijeron ayer. Eso es una muy buena noticia. Carito, es una buena noticia. ¿Por qué es tan importante Rex? Es una buena noticia. ¿Por qué sí? Porque a él lo rescatamos de chiquitito, lo rescatamos de un pozo. En Chonchi. ¿Dónde? ¿Quiere decir algo a la Amber? Amber, ¿qué quiere decir usted? De que el perrito de chiquitito lo encontramos en Chonchi y ahora... ¿En Chonchi? Sí. Y estaba como grandecito, pero ahora ya se perdió. Tres meses. ¿Y estás contenta también? Porque claro, ahí ya nos enteramos que Rex está vivo, si lo vieron. Oye, Max, tenemos que encontrar a Rex. ¿Para que busque tu perrito? Que me ayuden a buscarlo. No, yo voy a sacar una foto. Angélica, te escucho. No, 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 es que yo ya me estoy activando también aquí en el estudio. Si usted está en su casa en este minuto y nos está viendo, agarra su teléfono como yo, saque una foto inmediatamente. Ahí está nuestro Rex, querido. Tenemos que encontrarlo, tenemos que regresarlo a su casa. Esta niña, ahí está. Perfecto. Yo ya subí esa foto. Súbala usted en sus redes, súbala usted en su Facebook, en su Instagram, lo que tenga. Y para que se contacten ahí con Carito, se contacten con el programa y nosotros ahí hacemos el contacto. ¿Te imaginas dar la noticia acá, Max, que haya aparecido Rex, así como lo pudimos hacer con Pluto? Yo les voy a decir lo siguiente. En este país no hay un tipo con más suerte que yo. No tengo éxito, soy medio mediocre, todo lo que quieran lo pueden decir. Pero suerte tengo. Así que les voy a dar la bendición porque Rex, estoy seguro, estoy seguro que va a aparecer Amber. ¿Tú también tienes esperanza? Sí. ¿Por qué te gusta tanto tu perrito? Porque sí. ¿Juegas? Sí. ¿Y qué cositas hacen? Jugamos, jugamos, jugamos y nos mordí a las patas. ¿Las patas? ¿Quiere decir algo? Ella sacó la personalidad, no sé si es la tuya, Carito. ¿Valentina tiene tu personalidad o se emociona también por el perrito, se emociona? Si están preocupadas. Lo echamos de menos porque, como le decía yo, él dormía con nosotros. Si nosotras éramos solitas y con nuestros perros, él nos cuidaba. Ellos eran como nuestro hijo y nuestro hermanito. Ay, nuestros hijos, nuestro hermanito. Sería el mejor regalo de Navidad. No, muy mala, voy para esa carrera. Oye, les voy a contar lo siguiente. Estamos desde la vereda del ánimo. Ojo, es importante. Esta foto está en todas las plataformas sociales. De aquí somos todos. Twitter, Instagram, Facebook. Por ende, yo les contaba diferentes historias. Esta era la cuarta de la Carito y su perrito Rex. Está la Catherine por allá, que ya tiene una solución importante a manos de los amigos de Enjoy. Denise, que empezamos a mostrar su cuenta a Ruth para que se vuelva a parar y para que le gane, por supuesto, a estos saqueadores que se llevaron todo de su casa. A ella le saquearon la casa. O sea, imagínate, ni siquiera se le quemó. Delincuentes aprovecharon para llegar al momento del incendio y llevarse todo a su paso. Don Santiago, el hombre más enamorado de Chiloé, de su querida María, necesitaba una cama clínica. Desafío, levantemos Chile, con mi amigo Ascan Bolt, un hombre de ascendencia alemana, que está aquí, de los más antiguos del sur de Chile. Vino y dijo, oye, aquí está la cama clínica. Pero estoy muy preocupado por algo, querido Daniel. Es nuestro psicólogo, Daniel Sánchez, nuestro psicólogo. Por ejemplo, acá yo he notado que falta contención. Hay mucha preocupación con respecto a lo que va a ser sus casas. Eso genera, me imagino, estrés en las personas. Los niños, las niñas, las madres que ya están un poco superadas. Por ejemplo, como Catherine, ¿qué le podemos decir a todos ellos? Querido Daniel, te abrazo y te mando un beso. Querido Max, te abrazo de vuelta y que el abrazo se extienda a todos por allá. Estamos enfrentados a una situación catastrófica y la catástrofe requiere también abordar nuestras emociones catastróficas. Pareciera ser que esta situación nos desborda emocionalmente. Es como un tsunami de emoción que no sabemos cómo manejar y como no sabemos manejarlo, se expresa en crisis de pánico, estrés, estrés postraumático, alteraciones del sueño. Lo que podemos hacer todas y todos es disponernos a escuchar a las personas que han sufrido para que nos cuenten qué están sintiendo, no qué es lo que vivieron, qué es lo que pasó. Yo quisiera recordar que un evento traumático es, por un lado, la situación traumática, el incendio, pero por otro lado es súper importante entender cómo lo vive la persona que lo vive. Y ahí está la diferencia. Porque a algunos les afecta más que a otros, ¿qué podemos hacer? Escuchar sin juzgar, acompañar a las personas, entender lo que les pasa y preguntarles siempre cómo creen que se van a ir solucionando las cosas, porque eso les va a dar la sensación de que la situación se está mejorando. Escuchar, Max, es lo más importante. Muy cierto. Súper importante, Daniel. ¿Les quedó claro, chicas, chicos? Oye, Max, también quizás podríamos preguntarle a Dani, ¿qué pasa? Porque nos había contado otra mamá, de hecho, de Juan David, que su hijo estaba con pesadillas y es muy común, es normal que un niño esté sufriendo estas pesadillas después de la tragedia que vivió. ¿Cómo poderlo trabajar? Dani, ¿qué consejo le darías a esa mamá que está tan preocupada, con toda razón, y quizás hay otras que también están viviendo algo así? Los niños necesitan tener un mundo de seguridad y certeza y lo que tenemos que hacer es darle seguridad y certeza. Más allá de las cuestiones que nos pasen a nosotros, entender lo que les pasa, conocer lo que conocen, preguntarles qué es lo que saben y escucharlos sin juzgar y sin criticar para empatizar, porque somos las personas adultas, los referentes de los niños. El niño va a encontrar calma cuando entiende un adulto que le está transmitiendo la calma. Muchas gracias, Dani. ¿Qué está pasando allá, Max? Te vi como moviéndote para distintos lados. ¿Qué pasó? Sí, 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 es que estoy mirando para allá porque acá va a llegar un aporte solidario. ¿Ya? Está la Cami, la Sandra. Cami, pónganse a mi costado izquierdo. Estoy con Tomasito. ¡Qué rico Tomasito! El niño lo más probable, más tranquilo de Chiloé. Que se ve lindo, Max, como padre. ¿Cómo están, chicas? Buenas, cuéntenos, ya estoy en eso, estoy en eso. ¿Cómo están ustedes? ¿A qué vienen? Preséntese. ¿De dónde vienen? Bueno, muchas gracias, Max. Nosotros venimos de la empresa Australia Seafoods. Mi nombre es Camila Alvear, soy jefe de Asuntos Corporativos y Comunicaciones. Y hoy venimos porque sentimos que no podíamos no estar presentes. Esta gran tragedia que golpeó a Chiloé. Y es por eso que con Sandra hemos venido a hacer entrega de lo que nuestros compañeros de la región de los lagos han acopiado en dos centros en las diferentes instalaciones donde tenemos presentes. Me encantó como don Francisco. Sandra, dígame. Sí. Bueno, apenas supimos de la situación, nos organizamos en dos centros de acopio. Uno en nuestra planta de procesos Fitzroy en Calbuco y otro en nuestras oficinas corporativas en Puerto Varas. Y la verdad es que nuestra gente bien solidaria. Estamos acá con más de 10 cajas de productos, alimentos no precederos, aseo personal y esperamos que sean de gran utilidad para todos. Bueno, un aplauso también para acá, para los muchachos. ¿Quieres decir algo? Muy cortito, tengo que dejar. Muy cortito. Además, queremos contarles que para la cena navideña, Australia se pondrá con 120 kilos de salmón, lo que equivalen a 500 porceles para que todos puedan disfrutar con sus seres queridos una gran cena navideña. Muy bien. Y pasar un mensaje que la industria está trabajando unida con los gremios Consejo del Salmón y Salmón Chile para apoyar en la reconstrucción de todo este proceso que vivía a Chile. Asegúrame, dos salmones para llevar para Quique y para Santiago. Oye, vamos a continuar, vamos a seguir en Castro porque Santiago no es Chile, miércoles. Y aquí estamos con la gente que más lo necesita.